Muy buenas tardes, estimados señores y señoras. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objetivo de participar en el proyecto de incubación, con nuestra propuesta en beneficio de la sociedad. Este grupo está conformado por cinco personas. Mayra Alexandra Macas Cajasco, como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas Céspedes de Santo Domingo, investigador, administrador y supervisor del proyecto. Joel Andrés Molina Vélez, como coordinador de desarrollo y análisis técnico, además de ser supervisor o desarrollador de modelos de inteligencia artificial IA. Vicente Noelia Anchundia Zambrano, como desarrollador de modelos IA y analista de datos. Anthony Mauricio Goyes Díaz, como desarrollador de modelos de IA y analista de datos. Y Brian Alfredo Solorza Montero, como desarrollador de modelos IA y analista de datos. Los mismos que cuentan con la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la graduación de S-Align, una aplicación especializada en reconocimiento automático del lenguaje de diseños mediante inteligencia artificial. Esta idea surgió a raíz de compartir con un estudiante de nuestra institución el cual tiene discapacidad auditiva. En base a esto investigamos los datos del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, el cual nos dice que nuestro país cuenta con más de 66.568.000 personas con discapacidad auditiva, representando el 14.12% de la población total. Dicho índice de personas normalmente suele verse limitadas en varios aspectos, ya sea educativo, social, laboral, entre otros. Por este motivo, tanto la educación como el ambiente laboral y social deben automatizarse para tratar de sustentar las necesidades especiales de las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida más plena, feliz e inclusiva. Nuestro mercado objetivo está dado por las empresas de turismo y los supermercados que existen en nuestro país, ya que son lugares que diariamente reciben a cientos de personas con discapacidad auditiva y en sus mayorías no cuentan con herramientas tecnológicas que automaticen y mejoren la manera de comunicarse con los clientes. Reciban un cordial saludo de parte de quienes hablan. Mi nombre es Brian Solorzono. Yo voy a describir un poco cómo está compuesta nuestra propuesta hasta el momento, lo cual es un poco particular ya que busca crear un modelo basado en inteligencia artificial para el reconocimiento de vocales y consonantes en el lenguaje de señas. Esto mediante la interacción de una cámara de un dispositivo móvil o, en este caso, de un ordenador. Hasta el momento, nuestro prototipo puede reconocer lo que es una mano derecha y lo que es una mano izquierda. El modelo hasta el momento está entrenado con dos vocales, la A y la I, que no se puede perder porque ambas tienen la misma base. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es llegar a un sector en específico que es la parte turística que representa el 2.8% del aporte del PBI del Ecuador. De esta forma, mejorando la experiencia de los turistas. Reciba un cordial saludo de parte de todos los integrantes y esperamos sus comentarios. Muchas gracias.